Bien, hasta el momento lo que hemos hecho ha sido aprender a asignar una pareja de valores a los parámetros alfa y beta del modelo. En particular, suponemos que somos capaces de predecir la variable y o de estimar la variable y mediante un modelo lineal de la forma alfa más beta x y entonces hemos calculado una función que hemos llamado suma de cuadrados de residuos que hemos visto que depende de alfa y de beta. Claro, la suma de cuadrados de residuos la hemos calculado de la siguiente forma. Tomamos el valor real de la variable dependiente para cada observación, lo comparábamos con la estimación que hacía nuestro modelo a la diferencia. La llamábamos residuo, lo elevábamos al cuadrado para evitar los signos positivos y negativos y que estos se compensen y finalmente lo sumábamos para todos. Y esta suma de cuadrados de residuos es algo que evidentemente es función de los parámetros alfa y beta. Si vamos cambiando alfa y beta, esta suma de cuadrados de residuos se irá modificando y lo que hemos aprendido a hacer es encontrar la mejor asignación de valores para alfa y para beta en el sentido de que hacen esta suma de cuadrados de residuos lo más pequeña posible. Es el momento de intentar interpretar esta suma de cuadrados de residuos. Lo vamos a hacer entendiéndola, la suma de cuadrados de residuos, como una falta de ajuste. Es una falta de ajuste. En el sentido de que si la suma de cuadrados de residuos tomara un valor nulo, que es obviamente el valor más pequeño que puede tomar al ser una suma de cuadrados de residuos, si tomara un valor nulo, eso implicaría que el ajuste es perfecto. El ajuste es perfecto. En efecto, para que la suma de cuadrados de residuos sea nula, tiene que ocurrir que cada término sea nulo. Y para ello, los valores reales y los valores predichos por el modelo tienen que ser coincidentes para todas las observaciones. Sin embargo, si la suma de cuadrados de residuos, y aquí vamos a decir una cosa muy poco concreta es grande entonces el ajuste es, vamos a decirlo, malo, mal ajuste. O escaso ajuste, poco ajuste. Hay poco ajuste entre los datos reales y los que predice el modelo. Mal ajuste lineal, claramente. Claro, para que esto sea grande, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que cada uno de los términos, o muchos de ellos, sean grandes, lo cual indicará que hay un desajuste entre el verdadero valor y el valor que predice el modelo. Y ahora viene la pregunta. Bueno, ¿cómo evaluamos si nuestra situación es esta de aquí, una suma de cuadrados de residuos cercana a cero, lo que indicaría un buen ajuste, o es una suma de cuadrados de residuos grande? Y para dar respuesta a esa pregunta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar una situación en la que no disponemos de modelo. Es decir, no hay información adicional, no conocemos X. Digamos que X es desconocida. Y por tanto, no podemos usar X para predecir Y, sino que vamos a estimar Y de otra forma. Como vimos hace unos cuantos vídeos, la forma de funcionar en esos casos es estimar Y mediante el promedio de la variable Y. En cuyo caso, ¿cuáles serían los residuos? Pues los residuos serían las diferencias entre los valores reales y la estimación, que en este caso es la media, elevados al cuadrado. Serían estos. Y la suma para todos ellos sería esta. A este sumatorio, que también es una suma de cuadrados, la vamos a llamar, a este sumatorio lo vamos a llamar suma total, suma total de cuadrados, STC. ¿Y qué mide esta suma total de cuadrados? Pues mide también la falta de ajuste, la falta de ajuste de este procedimiento de estimación. Es decir, de un procedimiento de estimación en el que no tenemos modelo. Luego, por compararlo con el caso en el que sí tenemos modelo, podríamos decir que esta SCR mide el error global que se comete al estimar con el modelo, con el modelo lineal. Con el modelo lineal, con este modelo, Y igual a alfa más beta X. Mientras que esta suma total de cuadrados, mide el error global o la falta de ajuste sin el modelo. Intuitivamente, parece muy razonable pensar que el error que se comete sin información adicional, es decir, el error que se comete cuando no tenemos modelo, es decir, STC, STC, tiene que ser mayor o igual que la suma de cuadrados de residuos. En efecto, esto es intuitivamente razonable y además es muy fácil demostrarlo matemáticamente. No lo vamos a hacer aquí, pero es muy fácil comprobar que efectivamente el error que se comete cuando no tenemos modelo, STC es mayor o igual que el error que se comete cuando sí tenemos modelo. Esta es una igualdad evidente, importante y fácil de probar. Bien, bueno, pues ya tenemos un elemento de comparación. Si la SCR está muy alejada de la STC, es decir, si es muy pequeña, es mucho más pequeña que la STC, diremos que ha merecido la pena utilizar el modelo. Si la SCR está muy cerca de la STC, quiere decir que apenas cambia el error cometido por pasar de no utilizar el modelo a sin utilizarlo y por tanto el modelo no parece demasiado útil para la tarea de estimación de la variable dependiente. En estadística normalmente no nos contentamos con este tipo de comparaciones sino que tratamos de buscar índices que reflejen de una forma más precisa y que esté acotada además las realidades que estudiamos. Y en este caso en concreto hay un índice que se llama R cuadrado R cuadrado o también llamado coeficiente de determinación coeficiente de determinación que nos sirve para ver en qué proporción se reduce el error por el hecho de no tener modelo y pasar a sí tener un modelo. Mide la proporción en la que se reduce el error y por tanto en el numerador lo que tenemos es la diferencia entre el error cuando no tenemos modelo y el error cuando sí tenemos modelo y en el denominador tenemos el error cuando no tenemos modelo a veces se ve esto también así uno menos SCR partido STC Bien este índice R cuadrado coeficiente de determinación es un índice que está acotado vamos a ver efectivamente dado que la suma de cuadrados de residuos siempre es menor o igual que la suma total de cuadrados esta fracción de aquí estará siempre entre cero y uno con lo cual este coeficiente R cuadrado está siempre entre cero y uno siempre está entre cero y uno es una proporción hemos quedado en que era la proporción en que se reduce el error por pasar de no tener un modelo a sí tenerlo por lo tanto veamos cómo se interpretan los valores extremos de esta proporción ¿qué significa un R cuadrado igual a cero? un R cuadrado igual a cero significa para que R cuadrado valga cero esto tiene que ser cero con lo cual uno menos esta fracción tiene que ser uno e indica que la suma de cuadrados de residuos es igual a la suma total de cuadrados en definitiva el error que cometo sin modelo y el error que cometo con modelo es el mismo así que no merece la pena utilizar la variable x para predecir la variable y el modelo no ayuda a estimar por el contrario el otro caso extremo ¿un R cuadrado igual a uno? bueno pues un R cuadrado igual a uno ocurrirá cuando esta fracción de aquí valga cero y para ello la suma de cuadrados de residuos tiene que ser cero lo que indica un ajuste perfecto existe un ajuste perfecto existe un ajuste así que este va a ser uno de los índices más utilizados el R cuadrado nos va a medir la calidad de nuestro modelo la calidad del modelo a la hora de estimar la variable y en función de la variable x una igualdad que es interesante y que también es relativamente sencilla de probar es que el R cuadrado este coeficiente de determinación coincide con el cuadrado del coeficiente de correlación entre la variable x y la variable y lo cual es intuitivamente razonable recordemos que la correlación era algo que oscilaba o podía variar entre menos uno y más uno que un valor de menos uno más uno muy cercano a menos uno muy cercano a más uno indicaba un ajuste lineal muy fuerte y por tanto eso se corresponde con un R cuadrado muy cercano a uno que indica un ajuste muy bueno por el contrario una correlación cercana a cero recordemos que indicaba un ajuste no lineal o la no existencia de un ajuste lineal por tanto ese valor de cero elevado al cuadrado nos dará un valor muy pequeño para R cuadrado que nos indicará que el modelo no ayuda a estimar y que el modelo